Mi alma. Quiere mi alma, ¿de acuerdo? Pero... no será fácil que la obtenga. Papá, ¿dónde está mi padre? ¡Papá! Tú me engañaste. Quiero ir con mi padre. Mira, cálmate, cariño, siéntate. Quiero irme a casa. Quiero ver a la tía Lamia. Ah, dijiste que ya eras grande. Y los hombres no lloran. Sí, lloran. Quiero ver a mi padre. Eres un hombre malo. Me secuestraste. No es así. ¿Qué, no lo recuerdas? Tu abuelo habló contigo. Te dijo que tu padre se fue de viaje y que te quedarías conmigo. ¿Y tú me cuidarás? Sí, a partir de ahora, no te preocupes. Aunque eso parezca un sueño. Escúchame bien. ¿Crees que soy una mala persona? Papá. Papá. ¿Dahan? Déjame hablar con él. ¿Cariño? ¿Tú quién eres? Tu madre. ¿Dahan? Así es. Tu madre y yo somos amigas. Muy cercanas. ¿Eres amiga de mi madre? Así es, cariño. ¿Y puedes hablarme sobre ella? ¿Qué? Por supuesto. Te hablaré de tu madre. Hijo. Yo no quería este final, papá. Papá. Maldita sea. ¿Ender? ¿Ender? Tengo que ir por el cuerpo. ¿Por qué no huimos de aquí? ¿Qué dices? ¿Hoy mismo? Es decir, ¿te parece que sea lo correcto? Recuerda que en su funeral le habrá mucha gente. El testamento de tu padre se va a leer. Por eso me quiero ir. Ahora no estoy de humor para que hablen sobre mi padre. Y tenga que recordarlo. Vamos a alguna parte. Tú, yo y nuestro hijo. No hemos podido encontrarlo. Ya lo hice. ¿Qué dices? Siempre he conocido su paradero. He sido su padre durante estos años. ¿Cómo no me lo dijiste? ¿Cómo pudiste ocultármelo todo este tiempo? No lo deseabas, Beril. Me lo entregaste para deshacerme de él. Y no pude. El bebé era muy pequeño. No pude. Tomó mi dedo con su mano y... Él me miró pidiéndome que no lo abandonara. Le prometí que... Aunque su madre no lo quisiera, yo siempre estaría ahí para él. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Cómo iba a hacerlo? Después de que Daján salió de la cárcel, tuve mucho miedo de perderlo. No me importa no haberlo engendrado y que él no lleve mi sangre. Ese niño es mi hijo. Mi lado humano. Mi alma. Si tú quieres... Si me lo permites... Podemos comenzar de nuevo. ¿Eh? Tú, yo... Y nuestro hijo. Te prometo... Que seremos una familia feliz. Trataré de ser un buen padre. Y jamás los abandonaré. Te lo juro. Daján, ¿puedes darte cuenta que lo arruinaste? Al contrario. Intento hacerlo como lo tenía planeado. ¿De esta forma? ¿Diciéndole que soy su madre? ¿Eso es lo que piensas? Así es. Selvi, primero hay algo que necesito saber. Me pregunto si aceptarías a un hombre con un hijo, pero... Daján, basta de romanticismo. Vuelve a la realidad, por favor. No puedes hacerle eso a un niño. Mira, estás jugando con sus sentimientos. Me presentaste como si fuese su madre, Daján. No sabía qué decir. Deberías saberlo. Si quieres ser un buen padre a partir de ahora, tienes que aprender este tipo de cosas. A tu lado todo será fácil. Daján, te comportas como un niño. Siempre estaré a tu lado, lo sabes. Pero te equivocas. Algún día el niño conocerá a su madre y le romperás el corazón. Estará confundido. Perderá la confianza. Eso no pasa. La Beril no merece a ese niño. Daján, la ira por Beril no te deja pensar claramente. Escúchame. Confieso que te hice una promesa. ¿Qué promesa? Cuando te hirieron y te desmayaste, nombrabas a tu hijo. Estaba a tu lado y entonces te hice una promesa. Que haría todo lo posible para que lo encontraras y estuviera a tu lado. Pero cuando Beril y Ender averigüen que el niño esté escondido aquí, vendrán a buscarlo. ¿De acuerdo? Puedes disfrutar a tu hijo ahora. Está bien. Pero déjame resolver este asunto. Pelearemos por la custodia de ese niño, te lo aseguro. Por favor. Créeme, será lo mejor que podamos hacer por él. Me esforzaré para que ganemos. ¿Y si pierdes? ¿Cómo piensas hacerlo? ¿Cómo crees que saliste de prisión? Está bien. Solo confío en ti, Selvi. La familia Yoranel se encuentra de luto. El famoso empresario Musafer murió de un ataque al corazón. ¡Ah, vaya! Pero la causa exacta de su muerte se sabrá después de que le practiquen la autopsia. Musafer Yoranel será sepultado el día de hoy en el cementerio Sin Cirlicuyú después del rezo que se llevará a cabo en la mezquita Tesbikine. Eh, cariño, olvidemos ponerle mantequilla a tu pan. Ven, acompáñame. Vamos. Amigo. Doctor, ¿dónde estás? Necesito hablar contigo. Puede esperar. Es sobre Osman. Entiendo, voy para allá. Tengo que hacer algunas cosas. Cuiden al niño. Dahan. Quédate. Ya olvídate de eso. Recuerda lo que hablamos ayer, hijo. Toma a Selvi y al niño y váyanse de aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Haz tus cosas. No te preocupes por nosotras. Madre. No te preocupes por ti, Buen día. La autopsia del señor Muzaffer dice que murió a causa de un infarto. ¿Estás seguro que no encontró alguna contusión o veneno en su cuerpo, verdad? No, es como está escrito en el informe. Sajika, no seas ridícula. No interfieras. Sajika, veo que tienes alguna sospecha sobre la muerte de tu padre. Así es, pero ahora ya no sé qué pensar. Bien, si tienes cualquier sospecha, tenemos que decirle a las autoridades, Sajika. Además, te advertiré que le voy a notificar a la policía que quisiste leer el testamento de tu padre pocos días antes de su muerte. ¿Querías leer su testamento? ¿Qué planeabas esta vez? Seguramente menos de lo que tú querías. Amigo, la policía quitó a nuestros hombres de la casa. Lo sé, estoy enterado. Ellos vigilarán a distancia. Debemos ser cuidadosos. El vía está ahí. Sí. Podemos aumentar la vigilancia. Bueno, entendido. ¿Y? ¿Cuál era la urgencia? Es Osman. Sigue llamando. Quiere hablar contigo. ¿Y ahora qué quiere? Él dice que lo metiste en graves problemas y que ahora debes encontrar la manera de solucionarlo. Está bien. Hablaré con él. Pienso que deberíamos llamarlo para que venga aquí. Dahan, amigo, no sabes qué tipo de personas son. ¿Qué tal si él tiene un acuerdo con Tequín? No le importará entregarte a ese hombre. Está bien. Como gustes. Entonces, prepárense, chicos. ¿Y cómo está tu hijo? Bien, bien. El imbécil de Tequín. ¿Qué fue lo que te pidió a cambio? Al ángel de la muerte. Firmó su sentencia. Me dio tres días. Tres días para decidir si me quedo con mi hijo y le entrego a Selví a cambio. ¿Quién demonio se cree que es? Me las pagará. Es una verdadera obra de arte. ¿Ah? ¿Qué opinas? Es una hermosura. Será difícil que Dahan se despida de ella. ¿Realmente cree que Dahan acepta hacer el intercambio? Por supuesto que no lo aceptará. Pero por esa misma razón. Intentaré hacer algo enorme. No lo espera. O el hombre es valiente o es muy estúpido. Es muy estúpido. Voy a hacerle enfadar ahora mismo. Llama a Dahan. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Esperaba una contestación más amigable. Después de todo, te entregué a tu hijo. Dime qué quieres ahora. Selví, ¿cómo está? No la vuelvas a mencionar. Selví. Selví, Selví, Selví. Tekín, te voy a matar. Ve preparando tu maldito funeral porque te queda poco tiempo. Es tu fin, te mataré. No puedes controlar tu ira, Dahan. Ya te lo había dicho. Tu debilidad son tus seres queridos. Es por eso que perderás contra mí. ¡Escúchame! ¿Todo bien? Podría estar mejor. ¿Cómo está Vildan? Selví. Se llama Selví. Para mí es Vildan. Bien. Tu hermana está bien. ¿Y puedo verla? No quiero que venga aquí. Pero pronto la verás. Y... Además, hay algo que quiero hablar contigo. Te escucho. Todavía no. Aún tenemos trabajo. Y no es el momento adecuado. Pero después lo haremos. Ten paciencia. Como gustes. Aquí hay un pasillo. Y por acá está el lado izquierdo. ¿Bien? Por aquí. Subes al pasillo de arriba. Tequín. Tiene su habitación ahí. En este piso. ¿No hay otro? Genial. El plan B está listo. ¿Y cuál es el plan A? Aún no lo tenemos. Lo hablaremos cuando llegue Osman, amigo. Gilmaz. Toma fotografías de la casa de Tequín. Entradas, salidas, lugares protegidos. Necesitamos precisión. Entendido. Estamos listos. Ahora lo estamos. Bienvenido, Osman. ¿Ahora me hablas con descaro? Da igual cómo te hable. Quise verte para hablar sobre nuestro error. ¿Cómo piensas arreglarlo? Es mi propiedad. Y convertiste a Cerdán en mi enemigo. ¿Hablaremos de este tema en la oficina? ¿O podemos hacerlo aquí afuera? Este lugar es mío. Entonces puedo hablar donde se me dé la gana. Como quieras. Entonces tú decídelo. La china. Entonces no, te digo. No. 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 ¿Y qué piensas hacer ahora? Valió la pena lo que hiciste anoche, ¿verdad? Creo que Tequín es muy necio. Lo de anoche nos afectó y nos causó problemas, Osman. Él debió averiguar nuestro plan. Mis muchachos son fieles y muy leales. Así que busca al espía entre tus hombres. No hay espía entre nosotros. ¿Pones las manos al fuego? Zerdán tenía a uno de tus hombres. Mehmet le salvó la vida. Él es como mi hermano. Lo conozco hace años. Dudaría de cualquiera, pero no de él. Anoche me creaste más problemas con Zerdán. Debimos matarlo antes. Ahora se vengará de mí. Osman, entendemos bien la situación. Estamos preparados para lo que sea. Por supuesto que sí. Limpiarán toda esta mugre. Limpiarán toda esta mugre. Limpiarán toda esta mugre. No soy ningún niño Entiendo bien lo que pasó Pero si sigues hablándome de esa manera Voy a pensar que tú también eres mi enemigo Piensa lo que quieras No me importa ¿Es tu última palabra, Osman? Las palabras solo salen sobrando Los lobos como yo sobreviviremos ¿Y tú quién eres para intentar buscar un lugar entre mi manada? El lobo es el animal más salvaje del mundo Y tú no vales ni medio centavo ¿Y? ¿Qué piensas hacer? Entregaré a Serdán yo mismo Y así terminará esta absurda guerra ¿Y qué pasa si me impongo? Muerto o vivo No me interesa Hoy se acabará esto ¿Terminaron tan rápido? Muévete Quiero que me entregues el arma Parece que después de todo fue rápido, Osman ¡Levántate! 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 ¡Muévete! ¡Vamos, Camina! ¡Camina! ¡Vamos, Osman! ¡Anda! ¡Anda, muévete! ¡Vamos, vamos! No importa de dónde vengan, chicos Un verdadero hombre no rompe su promesa Pero su jefe, Osman Este hombre llamado Osman De pronto sintió miedo y cambió de parecer Así que los arrastrará a la tumba con él Porque Según mi reputación Tendría que matarlos Es la mafia y sus reglas Pero a diferencia de Osman Yo soy más valiente Y debido a eso Hoy no se derramará sangre Doctor ¿Qué pasa? Mira, no hay vuelta atrás Tenemos que matarlos Acabar con esto Sé lo que hago, amigo Los que quieran irse con Osman Son libres Háganlo Pero antes Tengo que advertirles algo Cuídense de la traición Mañana o después Los que quieran quedarse Háganlo Pero Solo serán bienvenidos Aquellos Que no me traicionen Escuché que Osman fue con su gente a la granja Eso quiere decir que Osman se está arrepintiendo Y sabe que lo compensaré Trayéndome a Dajan ¿Qué haremos? Dejaremos que Osman lo haga Veremos si puede traernos a Dajan De todas formas Sabe lo que le pasará ¿Y bien? Bajarán muy caro por su traición Anda, vete Vete ¿Entonces trabajaste para Zerdán? Fue hace mucho tiempo No te preocupes Si hubiera querido traicionarte Sabes que ya lo habría hecho Lo sé, amigo Lo sé bien Pero me hubiera gustado saberlo Lo sé Lo sé Estoy bien, Sakiri No te preocupes Iré a verte ¿Está bien? Te mando un beso Es claro que tu tía está preocupada Estoy ofendida contigo ¿Por qué? Ya hablamos de eso anoche Necesitan concretar bien las cosas Falta tiempo Falta tiempo Te dije que te fueras con él Dajan está listo Ya no pierdan tiempo Créame, es mejor de esta manera Tenemos que proceder legalmente Porque si no Dajan podría ser declarado culpable Es por eso Que no hay motivo para escondernos Sabiendo que podemos pelear este caso Sería un error Confía en mí Tienes razón Pero el mundo es tan injusto Debemos apoyarnos en la justicia Quisiera ver esa osadía Cuando al fin te decidas A proponerle matrimonio a Dajan No dije que no lo voy a hacer ¿Quién es? Sahika Debo contestarle Aunque sea para darle mis condolencias Eh, Sahika, ¿cómo estás? Me enteré de lo de tu padre Iría al funeral Pero creo que... No te preocupes Necesito hablar contigo urgentemente Te agradezco que hayas venido a acompañarnos Por nada Si necesitas algo Puedes llamarme en cualquier momento A su mano Musafer hizo muchas cosas por nosotros Le gustaba ayudar a la gente Mis condolencias Gracias Gracias Qué aburrimiento Necesito beber algo Si nadie más vendrá Nosotros también nos vamos Fue un día difícil para ti Está bien, amor Prepárate, ya voy Bueno Nos vemos a su mano Buenas noches, querida Que descanses Estoy harto de tu actuación Deberías dejar de fingir ¿Y por qué no aprendes algo de tu madre, hijo? No creo que funcione ¿Y por qué? Sahika sospecha algo Cree que mi padre fue asesinado Oh, qué estupidez Tenemos los resultados de la autopsia Tal vez fue Sahika quien hizo la prueba de ADN Pensé que Musafer había sido quien lo hizo No lo creo Fue Sahika Pidió ver el testamento de mi padre Un día antes Está bien Lo resolveré Iremos a la casa, Ender Así es Quiero ver a mi hijo Está dormido A las ocho se va a la cama Duerme mucho Se parece a su madre Llámalo Tal vez no lo esté Y podríamos ir No lo sé No lo sé No lo sé No contestan. Seguro están dormidos. Iremos mañana, ¿qué dices? Como gustes. Encontré a nuestro hijo. Ender me llevará mañana a verlo. Síguenos. Oye, tu pelota casi tira el café. Gracias. Seré muy alto y podré jugar. Cariño, siéntate o te lastimarás. No, siempre juego así y nunca me he lastimado. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te golpeaste? ¿Estás bien? Se golpeó en la cabeza. Solo fue un golpe. No llores, cariño. Déjenme. Quiero que me lleven con mi padre. Lo extraño. Quiero irme. Está bien, cariño. Te lavaremos la cara. Los niños son así. ¿En qué estábamos? El doctor no me contesta. Parece que desapareció. Y no habló sobre los resultados. Se asustó cuando mi padre murió. Eso aumenta la sospecha de que Muzafer no sea el padre de Ender. No sé qué voy a hacer ni por dónde comenzar. Mañana se leerá el testamento de mi padre. ¿Y si me opongo? ¿Podría lograr algo, Selví? Ender tendrá que hacerse la prueba de ADN por orden del tribunal. Pero eso no cambia en la distribución de la fortuna. Daría igual si Muzafer adoptara a Ender o no lo hiciera. Porque él ha sido su tutor durante toda su vida. Le dio su nombre. Es decir, por desgracia, es uno de los herederos igual que tú. Nadie puede cambiar eso. Solo alguien podría haberlo hecho. Pero lamentablemente murió. No me importa el dinero, Selví. Pienso que tal vez ellos asesinaron a mi padre. Solo quiero justicia. Asumán y Ender ahora tendrán que pagar por todo el daño que hicieron. ¿Hola? Tal parece que el problema no es solamente el doctor. Zajika también se convertirá en uno. Lo resolveré, cariño. No te preocupes. ¿Dónde estás? ¿Quieres venir? Me encargaré de algo y terminaré enseguida. Te veo en la casa. Zerdán aún no responde mis llamadas. Estaba ocupado. Ahora está llamando. Hola, Zerdán. Me engañaron. El cretino del doctor me deshonró. Debemos hacer las paces. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Destruyámoslo juntos. Ese idiota no será un problema. Podríamos hacerlo, Osman. Te conozco desde hace 40 años y a ese bastardo apenas ayer. Así que no temas. Ambos nos desharemos de él. Eres un gran hombre, Zerdán. Te voy a recompensar por el favor. Lo harás. Un día lo harás. Mira, para mostrarte mi sinceridad, te enviaré un regalo esta noche. ¿Es rubia? Te va a agradar esta linda chica. Zerdán no se resiste a las mujeres hermosas. ¿Le explicaste lo que tiene que hacer? Mataré a Zerdán cuando se quede dormido. Bien dicho, cariño. Acompáñame. Tenemos que hablar sobre los detalles. ¡Gracias! 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 Hijo. ¡Gracias! 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 Hijo. Hijo. ¡Gracias! 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 Hijo. ¡Gracias! 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 Papá. 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 ¿Qué pasa? Esperaría a que termines, pero me aburro. No es emocionante. ¿Qué estás haciendo aquí? Dime. Osman, tú mismo dijiste que me recompensarías. Entonces vine por lo que me pertenece. Pero me perdonaste. Te perdoné. Pero ella no lo hizo. No sé qué le hayas hecho. Maldito idiota. No hables así en frente de una chica que tiene un cuchillo. Supongo que no deberías hacerle enfadar porque no sabemos de lo que pueda ser capaz. Sé lo que pasó en la granja de Dahan y sé que tus hombres se quedaron con él. Este Dahan resultó ser más inteligente que tú. Eres un estúpido, Osman. ¡Suscríbete al canal! Su padre le compra de todo. Pero quiero llevarle un obsequio. A él no le importan esas cosas. Nos vamos de vacaciones, ¿sabes? Olviden mi billetera, ya vuelvo. Llamada de Beril. Aún es temprano. Llamada de Beril. Duermes demasiado. Ven aquí. ¿Qué haces? Suéltame. Oye, te digo que me sueltes. ¿Que no es bueno? No, nada bueno. Pueden vernos. No me importa. Estás jugando con mis ojos y orejas. ¿Y yo no puedo? Dojón, hazme caso. Tu madre y tu hijo pueden venir ahora. Eso no pasará. Bésame. No te besaré. ¿Por qué? ¿Debería pagarlos? Así es. Deberías pagarlos. Eh... Beril marcó hace un rato, pero no tomé la llamada. Es decir, llamo muy temprano. ¿Crees que pueda tratarse del niño? Si no lo sabe, pronto lo averiguará. No. 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 ¿Hijo? Lamento que mi padre no esté aquí. Selvi, dime, cariño. No puedo cortarlo. Espera, déjame ayudarte. Y mientras Selvi corta la comida para ti, come un poco de esto. Pequeño. Ender, me llamo Ender. No soy un niño pequeño. Está bien, ahora eres un niño grande, ¿cierto? Muy bien. Ahora come, jovencita. En agradecimiento. Ah, pero sí es todo, don caballero. Oye, eso no es justo. Dejando, también hazlo. Pero se molestará. ¿Quién? Mi madre. ¿Eso crees? Está bien, de acuerdo, no miraré. Hagan sus travesuras. Abre la boca. Oye, Dajara. ¿Cómo? ¿Terminaron? Terminamos. ¿Lamia? ¿Lamia? ¿Está viva? ¿Quién está aquí? ¿Y mi hijo? ¿Dónde está Ender? ¡Ender! Ven a con... ¿Quién te hizo esto? ¿Estás bien? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está Ender? ¡Ender! ¡Ender! Iba a llamarte. ¿Qué? Pero me ataron a la silla. ¿Quién te ató? Ender, secuestraron al niño. ¿Quién lo secuestró? ¿Quién? ¿Quién, dime? ¿Quién? ¿Quién lo secuestro? 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 ¡Gracias!